Hola, hola, bienvenidas al canal. En este video les voy a estar haciendo un maquillaje. Espero que les guste. Voy a empezar por ponerme el corrector. El corrector lo voy a estar aplicando en el ojo. Ahora voy a estar difuminando con la esponja. Ahora voy a estar aplicando un tono para sellar una sombra, que es este, clarito. Este es para sellar el corrector. Ahora voy a estar usando este color, que está clarito, como tono de transición. Esto lo voy a estar poniendo así. Pueden hacer movimientos circulares o de un lado hacia otro. Ahora voy a estar usando este color. Ahora voy a estar usando este, que es un poquito más oscuro. Este lo voy a estar poniendo en la cuenca del ojo. Lo voy a estar poniendo en el otro ojo. Ahora voy a estar hablando. Ahora voy a estar aplicando corrector en la almendra del ojo. Ese lo voy a estar aplicando por una brochita. Ahora voy a estar poniendo este, este es como doradito, no se alcanza a ver mucho pero es como doradito, ese lo voy a estar aplicando con una gomita de esta, a toquecitos. El otro ojo también a toquecitos. Ahora voy a estar poniendo del mismo este café. Voy a estar aplicando aquí en la orilla del ojo. En el otro ojo voy a hacer lo mismo. Ahora voy a estar poniendo las pestañas. Ahora voy a estar poniendo las pestañas. Ya me puse las pestañas. Ahora voy a estar poniendo el iluminador arriba del ojo. Voy a estar usando este. Ahora voy a estar poniendo el maquillaje. Voy a estar usando este primer. Este lo voy a estar aplicando en esta parte. No mucho. Voy a usar el maquillaje. Ahora voy a hacer un poquito. Ahora voy a usar el maquillaje. Ahora voy a estar poniendo el maquillaje. El maquillaje voy a usar este. Voy a usar el maquillaje. 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 Ahora lo voy a difuminar con esta. Voy a usar el maquillaje. Ahora voy a usar el maquillaje. Voy a usar el maquillaje. Voy a usar el maquillaje. un poquito ahí también lo voy a hacer con la misma esponja ahora voy a estar sellando con el polvo ahora voy a estar usando el contorno el contorno voy a usar este este me lo voy a poner aquí hacia el lado de la oreja ahora el otro lado este es la como ustedes quieran la cantidad que quieran poner no mucho, no es tan exageración ahora me voy a poner aquí en esta área en esta área aquí en la frente y un poco en la nariz en el lado de la nariz voy a quitar el exceso un poquito así ahora voy a estar poniendo el polvo el rubor voy a usar este un poco ahora voy a estar usando el iluminador el iluminador voy a estar usando este este lo voy a estar usando aquí así no voy a estar usando mucho voy a estar usando un poco en la nariz aquí y aquí en el labio ahora voy a estar usando voy a terminar los ojos este mismo color este lo voy a poner en la parte de abajo del ojo no se alcanza a ver mucho pero aquí sí se ve ahora voy a estar poniendo iluminador voy a estar usando este mismo que puse arriba ahí va esto otra vez sí se ve aquí sí se ve bien ahora voy a estar usando el lápiz lápiz negro este lo voy a estar poniendo aquí en la línea del ojo y voy a poner un poquito aquí arriba ahora voy a estar usando el labial el labial voy a estar usando este es como rosa voy a estar usando este ahí está ya y así ya quedó mi maquillaje y mi peinado espero que les haya gustado nos vemos en un próximo video no olviden suscribirse al canal adiós